Dos hombres que se hacían pasar como trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara, fueron sorprendidos por policías municipales cuando robaban cableado del trolebus. El aseguramiento de estos dos presuntos ladrones se logró a las 8 de la noche sobre el cruce de calzada Juan Pablo II y calle Hacienda Ojos Arco. En el lugar, durante el recorrido de vigilancia de los oficiales por calles de la colonia Oblatos, avistaron a los dos sospechosos cuando seccionaban grandes pedazos del cableado pertenecientes a la infraestructura del trolebus. Los hechos de inmediato levantaron la sospecha de los elementos quienes se acercaron para averiguar lo que estaba ocurriendo. En ese momento, ambos sospechosos intentaron identificarse como trabajadores del Ayuntamiento. Ante la sospecha, los elementos realizaron algunas llamadas con las que finalmente corroboraron que ambas personas mentían. A partir de ese momento, Daniel N. de 35 años y Gustavo N. de 38 quedaron bajo arresto y asegurados en la patrulla. A ambos se les decomisó cizallas de corte, así como una camioneta Nissan en color gris que en su interior transportaba varios metros de cableado que al parecer pertenecían a la misma infraestructura del trolebus. Por este motivo, los dos sujetos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para enfrentar cargos por robo calificado y vandalismo con flagrancia, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.